El Banco de México informó que en septiembre llegaron a México otra vez una cantidad altísima, 5.612 millones de dólares por remesas de enero a septiembre, son más de 47 mil millones, más de 5 mil al mes, una cifra más alta que la del mismo periodo, ahí la tienen, el año pasado fue una barbaridad, casi 43 mil, pero este año más de 47 mil.